Buenos días a todos. Muchísimas gracias María por abrirnos las puertas de tu restaurante en el que presentamos junto a Hostecar el trabajo que estamos realizando conjuntamente fruto de ese convenio que está dando ya buenos resultados para ir a demanda, a la carta, con las necesidades que van surgiendo en el sector turístico y en el sector de la hostelería que presentamos hoy. Marca Excelencia Cartagena en el ámbito del turismo y en el ámbito de la hostelería. Gracias presidente por acompañarnos con tu equipo de Hostecar, por supuesto al concejal de contratación y de formación el responsable de la ADLE también dentro del ayuntamiento junto con su gerente Ángeles y todo el equipo ADLE maravilloso que en un tiempo récord ha escuchado al sector y ha podido realizar el curso piloto que se va a traducir ya en unos cursos periódicos que vamos a celebrar en el mes de febrero, en el mes de mayo y en el mes de octubre como bien decía María, pues para formar a los profesionales, ella ya es embajadora de Cartagena pero vamos a formar a profesionales que gracias al servicio que prestan, a la excelencia, a ese conocimiento que se está introduciendo en estos cursos de inglés, de seguridad alimentaria, de conocimiento para relacionarte, orientación al cliente también están permitiendo que los clientes que vienen a cualquiera de los restaurantes adheridos dentro de este programa a Cartagena, ya se convierte también en embajadores de Cartagena, en un récord, se han formado 14 personas de esas 14, la mitad, ya han encontrado un empleo, ya están perfectamente integradas en el sector Estamos súper encantados de haber podido estar junto a ADLE en estas formaciones y estamos súper orgullosos de encontrar a personas como Fonsi que han hecho las prácticas aquí y al final se han quedado trabajando y bueno pues sobre todo pues esto, la marca Excelencia de Cartagena es lo que hacía falta y encontrar personas de esa calidad y sobre todo con esa formación que trabajan día a día tanto pues todos los colaboradores que han estado en esos cursos y bueno pues estamos súper contentos de que vuelva a haber otro curso más este año creo, si no recuerdo mal, van a haber tres más así que nada, dar las gracias sobre todo y que nos vemos en Magoga para seguir formándose Agradecer a sobre todo a la alcaldía y a ADLE por habernos escuchado a Azteca por la falta de profesionalización del sector todos saben por dónde pasa el sector de la hostelería pues escasez de camareros, cocineros y todo eso y bueno, gracias a los cursos del ADLE parece que ese problema lo vamos a solucionar y bueno, como comentaba la alcaldesa, este sector no tenía ni idea, idea cero del sector de hostelería yo vengo de otro sector y yo comento todo porque me escribí en la ADLE y me llamaron y me dijeron que aunque no tuviera ni idea de hostelería que no había problema, que hiciera el curso y me escribí de aquí gracias a Ángeles, a la gerente y a Salvador y bueno, ya todo eso en general y el curso es súper completo, así que la segunda promoción los animo, que se esfuercen, que les va a encantar el curso es súper completo, hay protocolo, hay inglés hay una parte de seguridad alimentaria que es genial, súper completa con Juan y Adela y una vez que acabas el curso hay una parte de práctica que se hacen aquí con María, que es genial yo cuando yo estaba como en una nube, no me lo podía imaginar el apoyo que te dan, la formación que te dan no solo en el curso, sino una vez que estás aquí haciendo las prácticas se volcaron conmigo y fue maravilloso y luego ya la suerte de que una vez que acabé las prácticas Juan y me llamó María y me dijo que si me quería incorporar que bueno, la adoro a ella y a su marido y a Adrián ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina